¡Hola, Troy! ¡Qué hermoso día! ¡Mira, Troy! ¡Algo está mal! ¡Es petróleo! ¡Por todo el camino! ¡Tienes razón, Troy! ¡Tenemos que ir al almacén de inmediato y encontrar un vehículo que pueda ayudar! ¡Hola, Teddy! ¡Troy está aquí! ¿Bajamos las escaleras y vemos lo que quiere? ¡Hola, Teddy! ¡Hay un gran derrame de petróleo y los habitantes se estrellan y giran por todo el camino! ¿Pueden ayudar? ¡Sí! ¿Un camión estanque? ¡Es perfecto! ¡Gracias, Teddy! ¡Troy! ¡Vamos a desempacar el vehículo especial de inmediato! ¡Hola, camiones tanque! ¿Cuál es tu nombre? ¿Tyson? Bueno, Tyson, tenemos un gran trabajo para ti. Hay un gran derrame de petróleo que causa que los habitantes tengan muchos accidentes. ¿Puedes cubrir el petróleo en la carretera con arena? ¡Estupendo! ¡Es un gran derrame, Tyson! ¿Por dónde comenzarás? ¿Necesitamos despejar el camino? ¿Cómo hacemos eso? ¡Increíble! ¡Estás bloqueando el camino! ¡Supongo que la arena no pudo contener a Kathy! ¡Eso fue asombroso! ¡Aquí viene otro auto, Tyson! ¡Explorando el camino! ¡Ah! ¡Explorando el camino! ¡Ahora puedes enrociar arena, Tyson! ¡Ah! ¡Eso es mucha arena! ¡Increíble! ¿Estás chupando la arena mezclada con el aceite con tu manguera? ¡Gracias por mantener a los habitantes a salvo, Tyson! ¡Gracias, Troy! ¡Nos vemos en la próxima! ¡Adiós, amigos! ¡Troy, el tren! ¡Hola, Troy! ¡Es un día hermoso, ¿verdad? ¡Oh, oh, Troy! ¡Parece que hay un gran atasco de tráfico! ¡Ese coche no se puede mover! ¿Qué vamos a hacer? ¡Buena idea, Troy! ¡Vamos a la ciudad de coches para conseguir un poco de ayuda! ¿Estás emocionado de conocer a un nuevo amigo? ¿Qué vamos a hacer? ¡Oh! ¿Cuál podría ayudarnos a descongestionar el tráfico, Troy? ¡Oh, piensas que se parece a un camión grúa! ¡Hay que llevarlo de regreso a la estación y averiguar! ¡Guau, Troy! ¡Mira que se vaya! ¡Muy bien! ¡Vámonos! ¡Vamos a descargar las piezas primero! ¡Eso es increíble, Troy! ¡Oh, oh! ¡Oh! 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 ¿Qué le falta, Troy? ¡Oh! ¡Por supuesto! ¡Necesitamos eso! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! 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 ¡Hola, camión grúa! ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? ¿Tom es...? Bueno, es un placer conocerte, Tom. Y bienvenido a la ciudad de los coches. ¡Troy! El trabajo de Tom es tirar y reparar los automóviles. Tom es exactamente lo que necesitamos. ¡Tom! ¡Vamos a eliminar el atasco de tráfico! ¿Puedes mover a Lily, Tom? Ella está descompuesta y bloquea el camino. ¡Estupendo! ¡Sabía que podías! ¡Hola, Lily! Sé que en este momento estás teniendo un mal momento. ¡Tom te arreglará en poco tiempo! ¡Ok, Tom! ¡Ahora debes enganchar a Lily en tu remolque! ¡Eso fue genial, Tom! ¡Ahora, por favor, llévala al garage! ¡Adiós, Lily! ¡Te sentirás mejor! ¡Gracias de nuevo, Tom! ¡Adiós, amigos! ¡Nos vemos en la próxima! ¡Adiós! ¡Troy, el tren! ¡Troy! ¡El tren! ¡Te diviertes hoy, Troy! ¡Ese coche va demasiado rápido! ¡Tenemos que conseguir ayuda antes de que cause un accidente! ¡Vámonos a la Auto City! ¡Vamos, deprisa! ¡Ahora podemos conocer a nuestro nuevo amigo! ¡Ahora! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Muy bien, Troy! ¡Vámonos! 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 ¡Hola, Teddy! Troy necesita tu ayuda con un nuevo vehículo. ¿Puedes venir? Teddy, Jerry y Tyler necesitan un amigo para competir. ¿Puedes ayudarnos? ¡Estupendo! ¡Empecemos! ¿Cuál deberíamos construir? ¿Tal vez este? ¿No? ¿Qué tal este entonces? ¿No tampoco? ¡Ahí! ¡Encontramos nuestro vehículo! ¡Muy bien, Troy! ¡Volvamos donde Jerry y Tyler! ¡Hola de nuevo, muchachos! ¿Están emocionados de ver lo que encontraron Troy y Teddy? ¡Muy bien, Troy! ¡Descarguemos el contenedor y ensamblemos a nuestro amigo! ¡Mira, ya casi está terminado! ¡Mira, ya casi está terminado! ¡Mira, ya casi está terminado! ¡Cien� 알ías! ¡Hola, pequeño carro! ¡Encantado de conocerte! ¿Cuál es tu nombre? ¡Estan! ¡ Henry! ¡Henry? ¡Bienvenido a Autocity, Henry! ¡Henry! ¡Muy bien! Ahora tienen un tercer auto para competir. ¿Quieren hacer una carrera de prueba inmediatamente? ¡Muy bien! ¡Muchas gracias, Troy! ¡Y por favor agradecele a Teddy también! ¡De acuerdo, Henry! ¡Muestra lo que tienes! ¡Tres, dos, uno! ¡Partieron! ¡Henry tiene un comienzo lento! ¡Sin embargo, veamos si puede desafiar a los demás! ¡Estás a punto de alcanzarlos, Henry! ¡Sigue adelante! ¡Última vuelta para completar! ¡Eso es, Henry! ¡Buena conducción! ¡Has ganado, Henry! ¡Y tu forma de conducir fue realmente impresionante! ¡Oh, vamos, Tyler! ¡No puedes ganar todo el tiempo! ¡Demuestra buen espíritu y fuego limpio para el ganador de hoy! ¡Eso es genial! ¡Sigue manejando e incluso podrías vencer a Henry! ¡Ey! ¡Adiós a todos! ¡Nos vemos pronto! ¡Troy, el tren! ¡Hola, Troy! ¡Parece seguro de tener un buen día! ¡Oh, no, Troy! ¡Ese edificio está en llamas! ¡Tienes razón, Troy! ¡Tenemos que ir a AutoCity de inmediato y buscar un amigo que nos ayude! ¡Mmm! ¿Cuál nos ayudará a apagar el fuego, Troy? ¡Mmm! ¡Wow, Troy! ¡Está todo aquí! ¡Muy bien, Troy! ¡Vámonos! Vamos a descargar las piezas primero ¿Nos estamos perdiendo algo, Troy? ¡Por supuesto, Troy! ¡Necesitamos una manguera! ¡Increíble, Troy! ¡El camión de bomberos está llegando a la vida! ¡Hola, camión de bomberos! ¡Estamos encantados de conocerte! ¿Cuál es tu nombre? ¡Frank! ¡Bienvenido a AutoCity, Frank! ¡Troy! ¡El trabajo de Frank es para apagar incendios y es muy importante! ¡Frank! ¡Tenemos un trabajo para ti! ¡Hay un incendio en la ciudad de coches! ¡Y tenemos que apagarlo! ¡Apúrate! ¡Vamos! ¿Crees que puedes detener este fuego y salvar el edificio? ¡Utiliza la manguera para rociar el fuego! ¡Gran trabajo, Frank! ¡El fuego está casi apagado! ¡Rápido! ¡Todavía hay algunas llamas en esa ventana, Frank! ¡Wow! ¡Gran trabajo, Frank! ¡Realmente has salvado mi día! ¡Adiós, amigos! ¡Nos vemos en la próxima!